Muy buenos días. Noticia de última hora. Ya por fin hay sentencia en el caso del asesinato de Gabriel Cruz a manos de la tal Ana Julia Quezada. Y a Dios gracias. Se ha dictaminado que será prisión permanente revisable a lo que ha sido sentenciada, a lo que ha sido condenada esta auténtica sanguijuela, esta auténtica alimaña, esta rata. Que tenemos en la sociedad. Y como bien dijo el abogado, defensor de la familia, esta sujeta hay que sacarla de la sociedad. Hay que apartarla. En otras cosas porque tienen fundadas sospechas de que desgraciadamente Gabriel Cruz no fue el primer niño con el cual esta señora acabó. Está todavía el caso de esa hija de cuatro años que murió en extrañas circunstancias, pero vaya, se archivó el caso. Así que esperemos que esta sujeta se quede, pero vamos, por toda su vida en prisión. Muy buenas y que tengan ustedes un feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias!